Muchas gracias a los expositores y bueno, seguimos con las preguntas. Les agradecería que por favor digan el nombre hacia quien va la pregunta y la pregunta respectiva. Acá en Perú algunas personas expresionan la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología argumentando que todavía no estamos suficientemente maduros como para implementar una organización de este tipo y que tenga resultados de corto plato. Porque siempre se piensa que un ministerio que está muy consumido por la parte del soporte administrativo y si no estamos articulados lo suficiente de repente el impacto no sería tal. ¿Usted qué piensa respecto a este tipo de críticas al ministerio que es su coordinador de Ciencia y Tecnología y Tecnología y Tecnología y Tecnología y Tecnología y Tecnología y que yo creo que se va muy bien? Y luego hice algo que me refraga que recientemente amó el por un gran padre de España. Dice que me equivoqué y es que creé el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Con los ministerios en mi opinión, todo eso depende de países, pero en un país como el mío, el ministerio tiende a burocratizarse un montón. Además, en este caso, ese ministerio se creó en el edificio del antiguo Ministerio de Industria y donde estaban los culturales de la industria. El personal clave procedía de esa etapa. La ministra que nombraron no tenía poder político, por lo cual fue otra. Yo, si me pregunta alguien, creo que la fórmula mejor es la que tienen los Estados Unidos de Norteamérica. Una oficina de Ciencia y Tecnología, pero con poder ejecutivo, o sea, no consultivo, sino que decidan y actúen en los presupuestos de todos los entes que funcionen. Lo que nunca vas a conseguir en un país es que solo haya un ministerio que trabaje en Ciencia y Tecnología. Todos, el de fomento lo hace, el de salud lo hace. Pero esta es una opinión muy personal. Mi nombre es José Mesa Cuadra y quiero hacer la misma pregunta a Nimo Interlocutor. ¿Por qué? En realidad porque España es un buen ejemplo de actividad en este tema. Hace poco España aprobó una nueva ley de Ciencia y Tecnología, ha sido otro nombre, después de 25 años de haber avanzado bastante. Hoy día España tiene una secretaria de Ciencia y Tecnología que ha sido nombrada por el Ministro de Economía y ha merecido una crítica muy severa de la bancada del gobierno actual porque es una secretaria que ha trabajado con el señor Zapatero, ha participado en la campaña del señor Robert Cava y ha aprobado la tesis del aborto. ¿Y por qué cosa quiere decir? ¿Cuál es el mensaje? Que la ciencia y la tecnología no requieren ni burocratización ni politización menuda. Yo creo que es un asunto demasiado importante para mantenerla al margen de eso. Entonces no se trata de que haya algunas personas que se oponen, critican, sino creo que es un tema que requiere un debate amplio, libre, sin prejuicios y por supuesto sin personalidad. Y finalmente quería preguntarle, ¿qué opina de la nombre a esta institución que sería, digamos, el que representaría este tema? En España hace una norma que habla ya no de Ciencia y Tecnología sino de la IDI, Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Porque el problema no es la ciencia y no es el problema de la tecnología, el problema es que no investigamos, que no hacemos desarrollo tecnológico y por consiguiente no hacemos innovación y eso atlase el desarrollo, mantiene baja la productividad y somos países menos competitivos. ¿Cuál es su opinión del respecto? Bueno, vamos a ver, has hablado del plan nacional de I más D. Yo cuando llego a la posibilidad de gobierno era el plan nacional de I más D más I. Yo creo que la gran deficiencia que tienen nuestros países es la innovación. Es solo a través de la innovación donde mejoras el sector productivo y por lo tanto el empleo, la calidad. Eso no se puede separar. Pero lo que han contado de España, de la situación que tenemos, realmente es un poco preocupante, no tanto por la persona. A mí no me importa que una persona haya hecho una u otra cosa porque igual, o sea, como digo siempre, la iglesia la crearon los conversos. Entonces alguien puede haber tenido una postura en lo... O sea, hay que darle un margen de confianza a Carmen a ver qué pasa. Lo que sí es preocupante es que de un Ministerio de Ciencia y Ciencia e Innovación se pase a una Secretaría de Estado, que es un segundo nivel, dentro de un Ministerio con bastantes secretarios de Estado. Eso da un mensaje realmente pésimo y nos tiene en España muy preocupados a los que llevamos luchando por la ciencia y la tecnología como clave del desarrollo futuro de España. Hablas de la ley de la ciencia que hicimos en el 86, fue maravillosa. El año pasado hicieron unos cambios que yo creo que la empeoraron, como casi siempre, ¿no? Yo no entiendo, yo digo siempre, pongo un ejemplo, o sea, Estados Unidos de América tiene una constitución que lleva 200 años y les funciona. Nosotros las cambiamos hasta pocos años. Bueno, los planes de estudio de las universidades, o el Catedral de Universidad, se cambian antes de que haya comprobado si son buenos o mal. ¿Por qué no dejamos que las cosas... Poder evaluarlas con el tiempo y perspectiva? Bueno, no tengo contestación a esa pregunta y mucha. Yo realmente al final de este año no hubiera de sabatí por organizar a Stanford. Creo que desde allí vienen las cosas con una perspectiva distinta. En breve, aquí en Perú me parece que hay dos corrientes. Una que busca resaltar la creación de investigadores. De hecho, el otro día un congresista hablaba de la necesidad de crear en la carrera de investigador. De otro lado, yo que conozco y trabajo en comercio interior de hace más de 25 años, creo firmemente que la llave está en la innovación. Corea del Sur no tiene ningún premio Nobel. Sin embargo, Corea del Sur ha inundado el mundo con sus productos de última generación, innovando. Entonces, si se creara un ministerio, cosa en la que concuerdo con el doctor Aldana, tal vez sería recomendable incidir fuertemente, y cuando digo fuertemente significa una asignación de recursos, en promover la innovación tecnológica. O sea, diversificar nuestra matriz aportadora. Eso para mí es claro. La otra pregunta, yo quería que el comentario de la señora Agueda Membitt, porque me enteré de que el Instituto Max Plan de Alemania acaba de instalarse en noviembre allá en Argentina, y si tiene todo algo que ver con la innovación. La segunda pregunta que tengo es, hay una tendencia creciente en muchos países emergentes en importar talento. Lo está haciendo Chile con su programa Startups, Alemania está preparando dar 5.000 becas con la única condición, que se queden a trabajar y a vivir en Alemania. Brasil está tratando de importar mil científicos del mundo e innovadores. ¿Qué hay de la importación de talentos? ¿Cuál es el alcance, las limitaciones para desarrollar innovación fundamentalmente? Esta pregunta quisiera que le contesten al doctor Rantano, si tiene la gentileza. Gracias. Como siempre. Si lo sé, no vengo. No, 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 no. Sí, vamos a ver. Has tocado un tema trascendental. Los recursos humanos son el elemento clave para todo, para la sociedad. El ser humano es quien decide la sociedad. Y en la ciencia y la tecnología no puede ser menos, inclusive es más. La formación de recursos humanos de alta cualificación es fundamental para hacer cualquier cosa. Pero yo digo ya más, creo que la educación a niveles más inferiores, no siquiera al universitario, es otro elemento importante. Has dicho, y con mucha razón, que hay que tener muchos recursos para fomentar la innovación. Sí, pero tampoco hay que olvidar que la innovación la hacen fundamentalmente las empresas, no las universidades, no nos conjuntamos. Yo os voy a contar una anécdota que viví en el Imperial College of Science and Technology Policy en mi casa. Era un buen amigo, firmé un convenio con ellos entre la Politécnica Mía de Madrid y ellos, y bueno, conocí a David Thomas. El Imperial había creado una sociedad formada por un 51% de las acciones del 50%, y el otro, 49%, la mitad una sociedad de capital riesgo y otra una sociedad tecnológica. Nombraron a David Thomas gerente de eso. Lo que se trataba es de ver qué cosas se podían convertir en productos y servicios. Y me comentaba, David, que lo primero que hizo fue visitar todos los laboratorios del Imperial. Y decía, sin ninguna excepción, en todos aquellos que me dijeron que lo que habían hecho era muy importante, no sirvían para nada, y los que no decían que era importante se convirtieron en productos de gran competitividad. En resumen, aunque sea un poco exagerado esto, en resumen, en general, el investigador no es capaz de tener la visión de cómo se convierte eso en un producto del mercado, porque ese es un aspecto que no se enseña. Eso, sin embargo, sí los tienen. Yo tengo a mi hijo, el doctor por Stanford, en el Valle del Silicio, y esa mentería la tienen todos. O sea, la formación en las universidades de élite americana les da esa componente. Yo creo que ese es uno de los cambios que también habría que hacer en los sistemas de educación universitaria en otros países. Porque yo digo siempre, si en España la gente que va, ya son gente de la Escuela de Ingenieros Industriales, que va a la escuela, lo que desea es ser funcionario o trabajar en una multinacional que es lo mismo que ser funcionario. Mi hijo, que trabaja tarde también en una clase, que es Master en Business, les hace siempre una pregunta al principio del curso. ¿Quién de vosotros quisiera ser un emprendedor? Y de 50 hay uno que lo dice. O sea, todas estas cosas son las que hay que ir cambiando de alguna manera y insistir, pero en resumen, la innovación, los recursos humanos, sin ello no se hace nada. De todas formas, el ejemplo que has plantado en Corea, déjame que te haga un matiz. Yo antes de venir aquí, vino un gran amigo japonés, muy metido en el sistema, y le comentaba yo que en los años 80, todos sabemos, que los japoneses lo que hicieron fue mandar a sus profesores universitarios a Estados Unidos y ellos escribían toda la tarea del gobierno y copiaron. O sea, todos los productos de electrónica de consumo, Japón compitió, fueron porque se habían ido los americanos, les dejaron entrar en sus empresas y enseñarles todo. Como además tenían una mano de obra barata, porque allí a los jubilados, son los que trabajaban en las empresas sin cobrar, esa es otra de las claves poco conocidas de por qué el producto japonés es tan competitivo en precio, es que los que lo elaboran no cobran porque ya están jubilados. Bien, pues eso pasó en los 80, todo el mundo lo conoce. Y yo lo recordaba con él, y dice, en Corea ha pasado lo mismo. Los coreanos han ido a Japón a copiarles sus diseños. O sea, que tampoco creas que el fenómeno coreano es tan excepcional. Lo único que sí hacen todos es producir en realidad. O sea, yo he tenido mis coches siempre Mercedes, ahora tengo un Lexus, es mucho mejor calidad. O sea, los japoneses están consiguiendo una calidad que ya supera la de los alemanes, que son los históricos de calidad. Yo quiero contestarte la pregunta con respecto al invito de Max Blank. Parte de la política y el fomento de la política en ciencia y tecnología que desarrolló el gobierno argentino fue crear un polo científico-tecnológico en el barrio de Palermo, donde ustedes conocen Buenos Aires, es un barrio muy central de la ciudad de Buenos Aires. Era una vieja bodega que estaba abandonada y tomada, y bueno, ese edificio se formó todo, es un edificio de altísimo nivel, es un área muy importante de la ciudad de Buenos Aires, donde va a mudarse muy rápidamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que depende del ministerio, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que también depende del ministerio, un museo de ciencia y tecnología y una serie de salones. Hay un área específica, un edificio completo del polo científico-tecnológico que va a albergar institutos 4i, como dice nuestro ministro. Son institutos internacionales, interdisciplinarios y de innovación. O sea, para que un instituto esté radicado en ese edificio tiene que cumplir con las 4i. Uno de ellos es el Max Blank. O sea, es un acuerdo bilateral entre el Instituto Max Blank y el Ministerio de Ciencia y Tecnología para un desarrollo en la biomedicina, obviamente con el desarrollo empresario. Tenemos un centro con Francia de modelización, que va a hacer servicios a una serie de empresas y institutos binacionales de Francia que existen en la Argentina. Estamos tratando de que el de nanotecnología físico se convierta en el binacional que tenemos con México o con el de Sudáfrica, hay uno de economía de la innovación y en el futuro van a seguir estando el ICGB, el Instituto de Genética de Trieste. Hay una serie de institutos que al cumplir con las 4i forman parte de ese complejo de institutos internacionales, internacionales y internacionales de innovación. Esto es parte de la política general. El presupuesto del Ministerio, desde el año 2003 a la fecha, se aumentó 500%. O sea, eso es una señal clara de apoyo político al desarrollo científico. Y otra cosa que quería comentarte es que se ha creado la carrera de gerente tecnológico. El idioma de los científicos y de los empresarios no es el mismo. Entonces se ha desarrollado toda una capacitación de gente en el cargo este, de gerente tecnológico, que hace de traductor entre lo que el científico produce o necesita producir y lo que el empresario necesita. En la Argentina, en muchos años, los científicos investigaban sobre temas que no le importaban a nadie. Hoy no. Hoy, para tener financiamiento del Estado Nacional Argentino, necesitan investigar los temas que son prioridad nacional. Gracias. Una pregunta para el señor Andana. Justamente sobre el tema de priorización. Acertadamente, nuestros recursos son limitados. Tenemos que priorizar la investigación. Pero en nuestro caso, Perú, por ejemplo, que tenemos una gran biodiversidad, el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana pediría que se prioricen los recursos naturales de la Amazonía. El Limarpe, que es un instituto del mar, que se priorice su área. En todo caso, el empresario, que no es priorizado, diría que se estaría atentando contra su iniciativa privada, que se le dé un regalo. En todo caso, el gran problema que tenemos todos los países en desarrollo es la gran inequidad en el comercio internacional. Por ejemplo, Perú, Perú exporta cobre, harina de pescado, más o menos a 8 dólares el kilo. Pero importamos productos electrónicos, como son todos los teléfonos y los nuevos aparatos que salen. Y a 150 dólares, un Black Bear y FOP, que pesa 150 gramos, estamos pagando 1.050 dólares por producto electrónico importado. Si hacemos 100, esos 8 dólares de la harina de pescado o del cobre, el producto electrónico sería 13.000% contra 100. O sea, hay una enormidad, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo conciliamos todo esto para poder hacer un marco priorizado? ¿Cómo nos movemos en este sur? Gracias. En mi pueblo diría con autoridad. Quien tenga que decidir eso va a tener una decisión difícil. Porque va a tener que decir no a mucha gente. Pero si no se hace es esencial. Bueno, en Perú lo han dicho yo, creo que el gran problema que tenéis de momento es conseguir hacer valor añadido de vuestro producto. Hoy, exportación de materias primas, una economía globalizada nos sostiene, efectivamente. Yo creo que ahí tenéis un reto al que también la ciencia y la tecnología pueden ayudar. Por eso, pues, ¿qué podéis hacer con el cobre para transformarlo en algo? No es aquí, pero me parece que en Bolivia extraían un mineral, lo enviaban a algún lado de Oriente, que lo devolvían manufacturado y entonces lo vendían. Con lo cual, el beneficio se había quedado allí y no aquí. Estas son las cosas, pero priorizar al final significa tomar decisiones desagradables para muchos. Es lo mismo que se hace en una familia. Cuando hay los recursos limitados, pues a los hijos se les da menos o a la mujer tiene menos o las invitaciones a comer son menos. Pues aquí, eso. ¿Y por dónde? Eso es lo que tenéis que analizar. Pero yo creo que ahí los empresarios son quienes nos deben ayudar más. Porque son los que al final, no olvidemos, yo, aparte de eso he sido empresario en mi vida, ¿no? La empresa es la que crea empleo y, por lo tanto, riqueza. Si no se consigue ayudar a eso, no se yo las leyes que tenéis aquí para la creación de empresas, supongo que os pasará el mismo problema que en España, de que primero, el papeleo que hay que rellenar para hacer la empresa es enorme, enorme. Pero luego, si fracasas, ya estás, tienes bola negra, ya no te dejan seguir. En Estados Unidos, mi hijo aquel era una empresa en California, no hay papeleo alguno. Solo pagas impuestos después de que tengas beneficios. En España se pagan al principio. Y, por último, si la empresa ha ido al capítulo 11, eso se considera como un aprendizaje, no un deberito. Bueno, estas cosas que parecen, yo creo que cambian, cambian la forma de hacer la cosa. Yo estoy seguro que si en este país la gente pudiera crear una empresa rápidamente, sin que le cueste mucho dinero, habría muchos dispuestos a eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Se les agradece que la pregunta sea concreta, por favor. Primero, para manifestarle mi alegría de tenerlos en Perú, a Águeda, a Rafael, a Don Fernando, a Clara, y a Guillermo, con quien tuve ocasión de compartir muchos momentos en nuestros diferentes eventos y aprendí muchísimo de ustedes. Y les doy la bienvenida, y ojalá que su estaría en Perú sea muy, muy beneficioso y muy placentera para ustedes. Quería preguntar a Águeda lo siguiente. Cuando se forma el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, mejor dicho antes de que se forme esto, me imagino que sucedió lo que está sucediendo en Perú, que eran discusiones de que sí se forme o que no se forme. Yo no sé si puedes recordar los argumentos en contra de que se forma el Ministerio y por qué finalmente prevaleció, digamos, el hecho de que sí se formó el Ministerio y si ahora que ya el Ministerio está funcionando, ¿crees tú que hubiera sido mejor que no se forme el Ministerio? Y lo segundo que quería informarte era, con respecto al convenio que tú mencionaste, con energías renovables y biodiversidad, no pudimos concretarlo porque no teníamos la contraparte peruana, que eran las cátedras CONCITEC, que recién acaban de ser creadas por la nueva Administración de CONCITEC, una energía renovable con la Universidad Nacional de Ingeniería, con la cual estuvimos impulsando el convenio con el Instituto de Economía de Energía Nuclear para formar primero la cátedra CONCITEC en convenio con Argentina y luego ver cómo si podemos impulsar un parque de energías renovables en un terreno enorme que tenemos en Guarangal, donde está ya instalado un reactor nuclear también de Procedencia Argentina. Y con respecto a la diversidad, recién tenemos la cátedra CONCITEC, que envió comercio con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, quería dejarme esas preguntas y a don Fernando, pedirle por favor si pudiera comentarnos. Yo supe algo de que, primero se fundó el Ministerio de Ciencias de Troquía en España, luego se cerró y luego se volvió a abrir. ¿Cuáles son las razones por las cuales se volvió a abrir el Ministerio de Ciencias de Troquía? Sí, gracias. Bueno, contesto primero a Fernando. El Ministerio de la Gestión del año 2003 al 2007, que fue el presidente Néstor Kirchner, era un Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Fue muy fuerte el apoyo de la Ciencia y la Tecnología en esa gestión, fue cuando se creó el programa Raíces, cuando se triplicó el presupuesto en Ciencia y Tecnología, hubo toda una serie de acciones concretas de apoyo a la Ciencia. Se aumentó el número de investigadores en la carrera del CONICET, se aumentó el sueldo de los investigadores, etcétera, etcétera. Cuando la presidenta Cristina Fernández Kirchner asume en el año 2007, decide, no consultó a nadie, decide que se va a profundizar la gestión en el tema de Ciencia y Tecnología, elevando la Ciencia y Tecnología a nivel del Ministerio. Y le encomienda a Barañao, que es un científico, que en ese momento era presidente de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, la creación del Ministerio. Le dio todo el apoyo, carta blanca, la estructura del Ministerio la creamos nosotros, en fin, digamos, todo el apoyo, no nos limitaron ni nos obligaron a poner determinadas personas en los cargos, el ministro Barañao eligió a todos y cada uno de sus colaboradores, que son los mismos que tiene ahora en la renovación que ha sido designado nuevamente. O sea, reelecta la presidenta, ha sido de nuevo confirmado nuestro ministro. O sea, la pregunta tuya es, si convenía más ser secretaria del Ministerio, de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, lo que hemos logrado siendo Ministerio ha sido muchísimo más, porque el ministro Barañao se sienta en el gabinete y trata de igual a igual a todos y cada uno de los ministros del gabinete. Con lo cual, cuando nosotros tenemos un problema económico, llamo por teléfono a otro ministerio. En Argentina no es como Brasil que los distintos institutos dependen del propio ministro. Aquí los institutos dependen de otros ministerios. Y cuando se crea el nuestro, el ministro Barañao no quiso traer a todos los institutos a depender de nosotros, porque las instituciones del sector tienen una parte de desarrollo científico-tecnológico y otro montón de cosas que no son. Entonces pensó que la mejor manera era que nos dieran el dinero de investigación. Dejar el funcionamiento de la institución dependiendo del ministerio que corresponde, por ejemplo, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agricultura, depende del Ministerio de Agricultura, pero el dinero de investigación y desarrollo lo tenemos nosotros. O sea, que las convocatorias, o sea, las zanahorias para traer a los conejos, las tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, el ministerio genera el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, determina cuáles son las series estratégicas y abre un concurso competitivo a todo el sector. Entonces, trabajamos solamente con la parte de desarrollo científico-tecnológico de esas instituciones. No sé si... Gracias. Augusto, pues mira, como siempre, la razón fundamental por todos sus cambios es el poco interés que despierta la Ciencia y Tecnología en los políticos. Yo, en mi etapa que estoy en el ambiente del presidente de gobierno, como director de la Oficina de Ciencia y Tecnología, andan prácticamente todos sus discursos a hablar de Ciencia y Tecnología. Yo, en el segundo gobierno, ya no participo cuando se ha creado el ministerio que yo creé, aunque no se creó como yo quería, porque yo sí quiero, y voy a apuntar en una cosa que ha dicho Rafael, creo que la Ciencia y la Tecnología no se comprende si las universidades no están tan bien integradas, porque gran parte de la investigación se hace en las universidades. Eso tiene que ser un todo armónico. Pues en el segundo gobierno, andan, no volvió a hablar en su vida de Ciencia y Tecnología. O sea, tiene que haber alguien que le presione para que lo haga. Luego llega el siguiente gobierno, Saga Zapatero, como no tenía detrás nadie que le presionara, pues ese es el cambio. Y al siguiente gobierno es lo mismo. Y ahora ya luego lo ha bajado a Secretaría de Estado, y dentro de poco será Dirección General. No sé, hace falta unas fuerzas de ataque para que convencen a los políticos que la Ciencia y la Tecnología... Ahora, es muy curioso lo que está pasando. Yo pongo otro ejemplo que pongo el de Phillips. Phillips en un momento entra en una situación económica crítica. La primera decisión que toman era reducir su inversión en la Ciencia y Tecnología. Claro, casi se van a picar. Lo que hacen es contratar a Frank Aruba, un norteamericano, que potenció el Departamento de Investigación. Bueno, en España, todos sabéis que andamos un poco regular, y como medida apropiada, se ha reducido a la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, 300 millones de euros de los 2.000 que tiene. O sea, un 30 por ciento. En lugar de multiplicarlo por dos, que es lo que tendría que haber hecho para salir. Y yo creo que hay dos ejemplos paradigmáticos en el mundo, Singapur y Finlandia. Hay que... Yo digo, los países, para salir de la pobreza, solo se puede hacer a través de la Ciencia y Tecnología. Y estos países han demostrado... Y hay que hacerlo con inversiones incrementales y sostenidas. O sea, lo que no sirven es los picos. Ahora aumenta no sé qué, luego va a consecuencia. Y eso lo han hecho ellos y Finlandia, y algunos otros países. Los latinos parece que para eso no lo haremos mucho. Bueno, esta pregunta es para todos. Quiero tocar un tema que en el Perú se toca muy poco. En algunos sitios se habla en voz muy baja. Y tiene que ver con lo que yo creo que es el cáncer, de la universidad latina, que es la endogamia. Y las tasas de endogamia en las universidades peruanas llegan públicas y llegan al noventa y tantos por ciento. Y recuerdo haber leído una carta al editor, escrita en la revista Nature, donde hacen una crítica a las universidades españolas por sus altos niveles de endogamia. y después de algunos años, en España, el gobierno pasa una ley tratando de cambiar este cáncer de las universidades con un límite de personas de la misma universidad que podían ganar las posiciones, que era 50 por ciento. Para darles una idea de la endogamia, en ese artículo que leí en Nature, 88 por ciento de los candidatos siempre ganaban de casa, ganaban las posiciones en España, versus 1 por ciento en Alemania. Entonces, yo lo que quisiera preguntarles, y también que comenten un poco esto, ¿cómo consideran ustedes este problema en sus respectivos países, en Argentina, en España, en República Dominicana, en México, en Guatemala también, ¿no? Y cómo lo tratan de resolver. En otro artículo en Nature, donde decían que a pesar de que España había aumentado tremendamente sus niveles de inversión en CIT, y que ocupaba el octavo lugar en el mundo o en publicaciones, no se había traducido todavía en compañías de base pedológicas ni patentes, ¿no? Y de alguna manera le ponía el dedo en la llaga en la estructura universitaria. En el Perú, el profesor universitario está pensando en ser decano, jefe de departamento o rector y complotando y haciendo alianzas políticas para hacer. Usted habla mucho de las universidades americanas, yo también me he formado en Estados Unidos, y en Estados Unidos hay una ley no escrita que dice, no trabajarás en el mismo universidad donde obtuviste el doctorado, ¿no? Son muy pocas las universidades que contratan a los que doctoran. Y todas las posiciones de jefe de departamento, decano y rector, no son elegidas, como son en nuestras universidades, a partir de un pool pequeño que está dentro de las paredes de la universidad. En la universidad americana, cuando ponen un aviso en Science, se necesita un decano de la facultad de ciencia y es todo el país el que puede postular para esa posición, lo mismo para un rector. Yo quisiera que tocaran ustedes este tema y fíjense que ustedes lo ven como un peligro y si lo ven, cómo han tratado de resolverlo en sus países. Muchas gracias. Yo quizá, como han citado España, voy a empezar yo contestando. Lo que dices es todavía menos que la realidad. Cuando yo saqué la cátedra, teníamos una oposición de seis ejercicios. El tribunal, todo él, salía a sorteo entre todos los catedráticos de la misma disciplina, en mi caso electrónico. Por lo tanto, no había posibilidad de casi ninguna de que ninguno te conociera. El tema era limpio y transparente. Bueno, de ahí hemos pasado a que ahora ha habido una etapa en que se formaba un tribunal del que dos tenían que ser de la universidad, el presidente y el secretario, que normalmente los nombraba el propio candidato. Por eso salían siempre los mismos. Era así de sencillo, ¿no creéis que es tan difícil? Pero ya se sabía, cuando se iba a sacar una plaza en tal departamento, a ver, ¿quién está ahí que lleva más años? Pues ese, pues ya no se presentaba a nadie más. Es demencial. La situación es absolutamente demencial. Pero no solo en eso, sino también en la elección de los órganos de gobierno. Yo me he dado, durante la etapa que fui vicepresidente de las Naciones Internacionales de la Policía de Madrid, que fueron nueve años, a mí me daba vergüenza cuando iba a las universidades decir cómo elegíamos los rectores en España. La elección del rector en España, los profesores y doctores tienen un peso del orden del 30%. El PAS, los alumnos en 35. Pues está muy claro que con eso no puede salir una excelencia. Universidad siempre ha sido excelencia históricamente. Habría que cambiar todas esas cosas, pero ¿quién le ha podido caer al gato? Por eso está ocurriendo que cada vez más la gente de mucho nivel, los profesores de mucho nivel, no quieren acceder a esos cargos. Porque nadie, una persona de una... un currículum respetado no se arriesga a no salir elegido. Porque suelen tener, para salir elegido el rector, tienen que hacer compromisos con comisiones sobrenas, con no sé quién, con no sé cuánto, y luego pagar favores. En España hemos entrado en un audio, otro momento, mis nietos estudiarán en Estados Unidos y no respetarán. Creo que eso lo dice todo. Buenas noches. Disculpen. ¿No ha terminado? Bueno, en América Latina hay una universidad, existen tres universidades. la universidad del corazón, que es aquellos que añoran la antigua universidad de los movimientos renovadores, la universidad del estómago, que es la garantía del empleo y que no te pueden expulsar, y la universidad del cerebro que es la más chiquitica. Entonces hay que revertir el asunto, convertirla, sin que la universidad deje de ser un centro importante de empleo, digamos, debe ser un centro de ciencia, de conocimiento. Pero con las estructuras, como ha planteado Fernández, que tienen todas nuestras universidades, y fundamentalmente las universidades públicas y si son autónomas, mucho peor en la situación. Yo vengo de una universidad pública autónoma, incluso soy profesor de ella, que discutimos con la de San Marcos de cuál es más vieja. Entonces decimos, yo digo, nosotros tenemos la universidad primada de América, pero no tenemos la primera universidad de América. Si somos la más vieja, pero no hemos sido capaces de convertir en esa universidad en la primera universidad de América. y eso ocurre con la mayoría de las universidades latinoamericanas y por eso muchos gobiernos crean universidades diferentes a las universidades públicas autónomas, aunque sigan siendo públicas. Y ninguna reproduce las estructuras de gobierno que tienen las universidades públicas y autónomas. Aquel gobierno que quiera crear una nueva universidad pública y que la crea imagen y semejanza de la universidad, el Estado, de la universidad autónoma, porque nosotros tenemos los problemas porque fuimos creados de imagen y semejanza de Alcalá o de Salamarca. Entonces, no hemos podido dar el gran salto. Ahora, de la única manera que la universidad puede dar el gran salto es poner decisiones políticas. Solo en la medida en que la universidad se le obliga a que tiene que entrar en vinculación estrecha con los sectores productivos, solo en la medida en que la universidad se le obliga a que tiene que incluir en su presupuesto por lo menos el 30% de su presupuesto en investigación. Pero, ¿cuál es el presupuesto de la universidad para investigación de la Universidad de América Latina? Podría ser que México, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, tengan, pero las otras universidades de América Latina y el Caribe, ¿no? Con la excepción de Cuba, con las características sociales y socioeconómicas diferentes que poseemos, pues hay una situación diferente, ¿no? Entonces, el problema está ahí, está ahí. Hay que cambiar la mentalidad del universitario, lo cual es el gran problema porque donde está la mayor resistencia al cambio es en quien le dice al alumno en el aula que hay que cambiar, pero cuando tienen que hacer el cambio, entonces es la mayor resistencia. Y le decimos a los alumnos la necesidad de cambiar la mentalidad de ser no profesional, pero cuando se trata de ello como catedrático, como profesor, entonces cuando se tiene que hablar de cambio, primero decimos bueno, pero cambiar la currícula, cuando se habla de cambiar la currícula, lo primero que se piensa en los cursos o las asignaturas que yo imparto, ¿a dónde van a parar? Entonces, hay toda una complejidad en el mundo universitario que no hay una varita mágica y que lo único que puede hacerse es que los sectores más conscientes que todavía sobreviven como quijotes en las universidades impulsen poco a poco en las mentalidades de los jóvenes que puedan ingresar esa nueva mentalidad en las universidades y por lo menos entrar cuando los otros se jubilen. Porque hay una situación que, por ejemplo, en la universidad donde yo trabajo, el profesor se jubila y lucha por jubilarse para luego que lo contraten como docente de nuevo y entonces aumenta su salario porque le pagan como jubilado y como profesor que está contratado para asesorar tesis, para dar clase allí donde nos van. entonces hay una dinámica hay una una especie de confabulación interna de las universidades que es terrible y los que están aquí y saben que que a lo mejor es menos terrible en otras pero es terrible de igual manera. entonces no hay ahora mismo no podemos decir miren la mejor forma es lo único que tenemos que hacer es lo que pensamos diferente tratar de no desmayar y seguir insistiendo insistiendo y propiciar que los nuevos jóvenes que se están formando en el exterior con una visión diferente porque lo que usted forma en el país lo que hace que reproduce en el profesor con esa visión diferente tratar de que vaya incursionando a la academia e ir ocupando los puestos para ir introduciendo los cambios es decir la universidad siempre llega tarde a los cambios la sociedad anda por niveles de desarrollo y la universidad cayendo de detrás aquello de que la universidad es faro de luz ya no es faro es el farol de atrás y entonces lamentablemente hay que decirlo pero se requiere que los gobiernos que la sociedad civil que la sociedad que es la que mantiene esos estamentos de universidades pues que se arme un movimiento que realmente la universidad cuente en términos cuando un estudiante salga de una de nuestras universidades y vaya a participar en la búsqueda de un empleo y no le den el empleo porque no está calificado y ese estudiante tenga la potestad de demandar a la universidad porque no lo formó para ese mercado entonces es posible que la universidad diga bueno tenemos que cambiar yo creo que todos tenemos una opinión bastante parecida en el caso de la Argentina las universidades tenemos 40 universidades públicas y 40 universidades privadas las universidades públicas son autónomas autónomo que eso implica ellos deciden su programa de estudios deciden absolutamente todos sus concursos comparto lo que han dicho tanto Fernando como Rafael el tema es que esa es la gran deuda que tiene la Argentina la modificación de las estructuras de la universidad en el caso la universidad más importante de Argentina es la UBA la Universidad de Buenos Aires es enorme tiene 300.000 alumnos con lo cual digamos todo ese proceso de co-gobierno comparto totalmente lo que ha dicho Fernando Adana no se puede pensar en la excelencia cuando el 30% del poder político lo tienen los estudiantes y el otro 30% lo tiene el personal no docente yo opino que la calidad va por otro lado en el caso de Argentina también los institutos de ciencia y tecnología del CONICET están asociados con las universidades están dentro de las universidades la gran mayoría de los 118 institutos la gran mayoría son institutos en acuerdo con alguna universidad nacional y esos mismos investigadores del CONICET a su vez parte del convenio es que sean docentes eso mejora un poquito la endogamia pero es totalmente cierto yo te voy a poner un ejemplo en el marco del programa Raíces que una de las áreas del programa Raíces promueve la repatriación para eso se trata de relevar dentro de la República Argentina que puestos vacantes hay que puestos vacantes hay para difundir la base de científicos que están en el exterior cuando tenemos que hacer un trabajo de contraespionaje para enterarnos cuáles son los vacantes en los concursos de las universidades nacionales las universidades públicas nos mandan los cargos nosotros los mandamos al exterior después ellos se relacionan pero salvo la Universidad de Buenos Aires la Universidad de La Plata y la del Sur el resto es contraespionaje tenemos que enterarnos cuando se abre la vacante y si lo publicamos si se presenta algún raíz como decimos nosotros a los argentinos del exterior nos llaman para insultarnos como nosotros que estamos haciendo nosotros metiéndonos en los concursos públicos universitarias es muy difícil creo que tiene que cambiar creo que esa es la gran esa es todavía la gran falta que tiene nuestro sistema la parte universitaria yo no tengo nada nuevo que decir o sea yo puedo hablar de la UNAM que es mi alma mater donde yo creo que el problema de la endogamia está muy por encima de la endogamia donde no hay prácticamente plazas donde se desocupa una plaza se asigna como lo acaba de decir Fernando cuando además la gente no se jubila porque un profesor que se jubila gana una miseria después de jubilado y una plaza de profesor o investigador está muy bien pagada entonces hay gente que no se jubila entonces no se desocupa plazas y la gente que se habla de la universidad gente bien calificada se tiene que ir muchas veces del país porque no tiene manera de ubicarse o se va a universidades privadas o se va a la industria no hay manera de colocarse en las universidades públicas o en el mejor de los casos se va a las universidades de provincia entonces es un problema que definitivamente no está resuelto y yo creo que una manera de resolverla sería una mayor inversión en universidades públicas para abrir nuevas plazas para extenderse más y para que pudiera tener mucha más capacidad las mismas universidades públicas yo quiero añadir una cosa he hecho muchas veces la propuesta en otros sitios la voy a hacer aquí también yo creo que la propuesta de resolver en medida los universidades es muy fácil que la financiación de la universidad sea función de la calidad del producto que produce o sea que el sector productivo evalúe a los egresados y en función de esa evaluación se le da más o se da menos si se hiciera así ya veríais como mejora claramente la calidad esta vez por gusto muchas veces pero nunca tengo éxito bueno es la parte más difícil ser el último porque ya todos lo han dicho en el caso de Guatemala pues realmente no nos salimos de ese esquema tenemos alrededor de 12 universidades una universidad pública y 11 privadas la competencia está siendo bastante fuerte por parte de las universidades privadas la universidad pública pues es prácticamente la que da educación gratuita tenemos un crecimiento poblacional bastante fuerte por lo tanto pues cada año ingresan más o hay más solicitudes para ingresar a la universidad antes teníamos 25 o 30 alumnos por aula hoy tenemos más de 100 entonces esto provoca una calidad baja en cuanto a los profesionales que ingresan y se está buscando en este momento desarrollar una especie de incentivos para poder mejorar implementar la carrera de investigador que permita de alguna manera poder buscar nuevos espacios en las empresas privadas pero también tenemos el problema de las asociaciones estudiantiles que muchas veces las empresas privadas no buscan los centros de investigación públicos ubicados dentro de la universidad estatal porque en cualquier momento hay una huelga hay un cierre de puertas y cualquier experimento que pueda existir en ese momento que se necesite dar un seguimiento día a día hora a hora que se se pierde entonces las empresas privadas prefieren buscar a una universidad privada entonces esto de alguna manera pues se está promoviendo en forma positiva que la calidad profesional que salga de la universidad pública pues tenga que ser mayor para ser competitivo eso es gracias bueno agradecemos la participación de los colegas visitantes la reunión va a continuar con los participantes locales que le van a hacer primero una pequeña exposición vamos a hacer una pregunta que se vayan que se vayan a hacer una preguntita ¿puedo? claro ¿a todos? a todos solamente un comentario porque tienen que retirarse quisiera yo veo que hay una cuestión de pesimismo entonces con pesimismo y con análisis de la situación no vamos a ningún sitio o sea que para la próxima reunión quisiera que ustedes trajeran un plan con tres o cuatro cosas para este y que se enamoren de ese plan hace el año 94 a mí me nombraron presidente del comité de política de ciencia y tecnología de la confederación de empresas privadas de la producción y cuando me invitaron al directorio uno de los directores me dijo tú estás loco porque nosotros somos empresarios y los empresarios tenemos que comprar vender financiar contratar construir etcétera que me dicen entonces yo le digo que tú y yo somos esclavos de la llena de eléctric de Westinghouse de Hewlett Packard y de todas estas empresas que le dedican pues su trabajo su le dedican recursos a la investigación y es la empresa privada la que los países desarrollados ponen la mayor cantidad de recursos de tal manera que esto es una cuestión de carácter cultural y entonces lo que le dije yo tú no eres un buen empresario entonces él me respondió y me dijo no me has convencido entonces yo le dije si ustedes están convencidos el próximo congreso de la empresa privada que este organice la confía ese congreso se va a dedicar plenamente a la ciencia y la tecnología otro de los directores saltó y dijo no se puede eso porque tenemos que hacerle muchos reclamos al gobierno y entonces yo le dije están ustedes perdidos completamente porque el progreso no lo hace el gobierno el progreso como ustedes bien lo han dicho son las personas humanas las que lo hacen y es una cultura y entonces creamos un este un lema citepro una necesidad nacional citepro quiere decir ciencia tecnología y producción porque ciencia es saber tecnología es saber hacer y lo que importa es hacer es producir es lograr para el bienestar de la sociedad de tal manera que la ciencia y la tecnología no son un fin en sí mismo ni la universidad el fin último es el bienestar de la sociedad a la cual todos tenemos que contribuir y entonces me dijeron este bueno este puedes hacer una este vamos a organizar el congreso por dos días para tratar la ciencia y la tecnología y yo les dije tengo una condición más y es que está prohibido en este congreso será prohibido hacer diagnósticos porque si hacemos diagnósticos nos vamos a deprimir y nos vamos a suicidar algunos de los más deprimidos entonces ese ese es un extremo y entonces le digo lo que hay que hacer es tomar a los que triunfan por el uso de la ciencia y la tecnología y le dan beneficio a la sociedad este a través de toda esta actividad a lo largo del tiempo varios se han unido a esta campaña y hoy día hasta los políticos acá aceptan la importancia de la ciencia y la tecnología para progresar para dar valor agregado y para reducir el tiempo porque el tiempo es la cosa más importante que tiene la sociedad moderna porque es el aumento de la productividad de tal manera de que ahora tenemos un reto adicional hacer que las manos hagan lo que dice la boca y entonces el reto fundamental del Perú es lograr que los empresarios pongan su plata y hagan que la cosa funcione y el gobierno será un cooperante y no un estorbo así que lo reto para que la próxima reunión traigan ejemplos de éxito muchas gracias 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 Gracias.